Hola a todos amigos, bienvenidos a un video más de Tecnomanía. El día de hoy, como ya vieron en el título del video, voy a estar enseñándoles cómo crear un efecto borroso o crear un fondo desenfoque en una foto en Pixar. Ok, para empezar lo primero es que tenemos que tener descargada la aplicación de Pixar en nuestro celular, si no, tenemos que ir a la Play Store y buscarla y descargarla e instalarla en nuestro celular, ok? Luego lo que vamos a hacer es desactivar el internet, ya que si nosotros no desactivamos el internet vamos a tener problemas con publicidad al momento de que abramos la aplicación. Como vemos nos sale mucha publicidad, vamos a ver que nos va a salir publicidad al inicio cuando estemos abriendo la aplicación e incluso al momento que estemos editando por acá abajo podemos ver mucha publicidad y entonces eso nos va a molestar al momento que estemos editando. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a desactivar el internet, ya sea wifi o sean datos lo que tengamos, vamos a desactivarlo, vamos a volver a ingresar a la aplicación, luego vamos a dar clic en el botón de más, sé que está aquí abajo, ahora vamos a elegir la foto o la imagen que nosotros vayamos a editar y luego vamos a irnos a la parte que dice FX, que son efectos, aquí en efectos vamos a escoger el que dice borroso, vamos a dar clic y aquí vamos a tener varias opciones, pero nosotros vamos a escoger la que dice desenfoque ok y entonces vamos a estar trabajando con esta opción ok, aquí nosotros vamos a poder variar un poco el desenfoque que queramos dar, podemos darle mucho, podemos darle poco, podemos aumentar brillo y entonces aquí podemos regular el desenfoque que nosotros queramos, luego de eso vamos a darle ok y vamos a esperar que se nos cargue la imagen y aquí usando dos dedos vamos a poder ampliar y mover la imagen ok, así que ahora vamos a dar clic aquí donde está el borrador y con este borrador nosotros vamos a poder modificar el tamaño, vamos a poder modificar la opacidad pero la opacidad la vamos a dar al 100% y la dureza también acá abajo, pero vamos a empezar a seleccionar todo el objeto, en este caso pues vamos a seleccionar el pato que tomamos en la fotografía pero en caso de que fuera una persona vamos a seleccionar el rostro o toda la persona que vayamos a querer desenfocar, en este caso mi ejemplo va a ser con este pato o con este objeto entonces voy a empezar a seleccionarlo todo, vamos a ir seleccionándolo no importa que nos pasemos, si nos pasamos o seleccionamos más de la cuenta pues podemos tocar el pincel que tenemos aquí a la par del borrador y con ese pincel vamos a ir rellenando nuevamente toda la parte que nosotros nos hayamos pasado y habíamos borrado, entonces con el pincel podemos volver a rellenar la parte que se volvió a enfocar así que no se preocupe si con el borrador se pasa, con el pincel podemos volver a rellenar así que vamos a acelerar el video un poco para que no se nos haga muy largo ok cuando ya lo hayamos seleccionado todo vamos a dar clic aquí en esta flechita que tenemos por acá para que ya quede lista la imagen y luego dar en esta otra flechita que está acá ahora vamos a dar clic en guardar y luego nuevamente en guardar aquí podemos ver el antes y el después de nuestra imagen ya editada podemos ver que ha quedado una gran diferencia, un gran desenfoque sin más que decir, nos vemos hasta un próximo video y pues si quieren ver otro de mis videos por acá les voy a dejar algunos enlaces para que vayan a verlos y por acá también les voy a dejar la burbujita de suscripción por si quieren suscribirse desde aquí ok, así que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!